Hey que tal mi gente como estan? Bienvenidos a mi canal Bueno nada, estoy aqui en el carro, estoy camino a hacer mercado Voy a hacer el mercado de mi esposo, ya esta se quedo durmiendo Ya que trabajo ayer, entonces estaba un poco cansado, bueno nada, yo estoy parado desde temprano Y nada, voy a hacer el mercado, como podran ver son las... Son esta a 17 grados centígrados esta mañana y son las 8 y 26 de la mañana Entonces bueno nada, esto... Vamos a decirme, si me acompañan para... Para hacer mercado, para que vean todo este tema de vivir aqui en Australia Todo lo que ha sido el cambio de vida con respecto a nosotros Como muchos sabran y los que no saben, mi esposa es... ella es vegana De hace aproximadamente... ya casi dos años Si se ven que se mueve la cámara burda es por el hecho de que... Esta puesta en el borde de la... De la... ya se los voy a mostrar la experiencia de la experiencia Ya se los voy a mostrar para que vean Si ven... Esto... Nada, entonces... Como muchos sabrán... Y los que no, mi esposa, ella... Ella es vegana de hace aproximadamente... Ya casi dos años... Convirtue en vegana... Por un simple hecho de... De salud... No por un simple hecho de... De salud a los animales... Ni mucho menos... No simplemente cuestiones de... De salud... Y obviamente... Al... Al ser vegana... Eh... Su estilo de vida... Su alimentación... Cambio drásticamente... Obviamente no fue de un día a otro... Fue de un proceso... Que igual se los voy a dejar aquí abajo en los comentarios... Para que puedan ver la... El video en donde yo explico más o menos... El proceso de transición de ella... Y bueno nada... Ahorita voy al... Al mercado donde ella... Siempre realiza su... Su... Su mercado semanal... Y... Nada... Es un mercado que... Que se encuentra en la... En la ciudad aproximadamente unos 20... 25 minutos en... En carro de donde nosotros vivimos... Nosotros vivimos al... Al sur de... De Perth... Y nada... Esto... Es un mercado súper... Súper chévere... Es un mercado de... 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 Farmers... Donde... Todas la... 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 Semana... Todos los fines de semana... Ellos colocan todos los... Los productos que ellos venden... Son los productos orgánicos... Certificados... No son productos... Como las grandes cadenas... Supermercados aquí... Aldicoles... O... Bullies... Son productos 100% orgánicos... Y... Obviamente ella... Al ser todo este... Research... Y todo este cambio de vaina... Se dio cuenta... De todo lo del niño... De todos los productos químicos... Que le colocan... A los de todos... Los preservativos... Que colocan a los... A los alimentos... Para... Para que sean más duraderos... Entonces obviamente... Es un cambio bastante significativo... Y ahí es ahí donde entran... Los dos tipos de... De dieta... Que nosotros tenemos... Obviamente yo soy... Omnívoro... Yo como... Yo como carne... Ella no tiene ningún problema... Con eso... Obviamente... Estas dos semanas... Que... Que pasé en... En Darwin... Llegué ayer... Estas dos semanas... Que... Que pasé en Darwin... Trabajando... La verdad que fueron... Extremadamente... Espantosas... Horribles... Porque... No tuve la oportunidad... De comer bien... Comía en el hotel... La comida en el hotel... No era buena... Comía en el aeropuerto... Lo que había era... Hungry Jacks... Que es... El Burger King de... De aquí... Y... Comí muy mal... Estas dos semanas... La verdad que comí... Pésimo... No comí casi vegetales... No comí... Comí cero frutas... Y... Llegué... Y... Y... Realmente... Llegué queriendo... Hacerme... Como una especie de... Detox... Estos dos días... Que tengo libras... De volver otra vez... A empezar a trabajar... Y la verdad es que... Me sentía súper mal... Me sentía con muy poca... Energía... Y... Es... Obviamente... Es muy... Es... Es muy... Es significativo... En cuanto a la alimentación... Que uno... Que uno tiene... Entonces... Obviamente... Al tener dos tipos de... De dietas... Hay que hacer dos tipos de mercado... Un mercado para ellos... Y un mercado para mí... Obviamente... Muchos sabrán que... El mercado... Orgánico... O el mercado vegano... No es un mercado... Barato... No es un mercado... Normal... Entonces... Hay que ir a... A dos sitios distintos... Para... Para poder hacer este tipo de... De mercado... Así que... Ya voy en camino... Ya voy manejando para allá... Llegaré como unos 20 minutos... Así que... Nada... Apenas llegué... Les voy a... Les voy a grabar un poco... De todas las... Las cosas que... Que ya compré... Igualmente... Ya yo hice un... Un video respecto a eso... Pero quiero que... Esta vez lo vean... Después creo que vamos a ir a una tienda... Donde voy a comprar ciertas cosas... También para su... Para su día a día... Como cacao... Sal marina... Y una cantidad de... De... De cosas... De cosas más... Que... Nada... Pues es que... Quiero que... Que vean... Eh... Mi gente... No sé si lo pueden ver... Pero... Allá se encuentra... El nuevo estadio... Que están realizando... Aquí en la... En la ciudad... Es el nuevo estadio... De fútbol... Lo van a terminar de construir... El año que viene... Para la temporada de... De FURI... Ya está bastante adelantado... Bueno mi gente... Ya terminé de hacer el... El mercado... No pude grabar mucho... Porque obviamente... Tienen las manos ocupadas... Y... Y... Va a ser un poco complicado... Pero... Aquí les muestro... Más o menos... Lo que... Lo que se compró... Se compró... Kale... Zucchini... Carrot juice... Ah... Sweet potato... Ah... Una... Un... Beard root... Ah... Lechuga... Ah... Silver root... Todos los... Los verdes necesarios... Para... Para una semana de... De comida... Aproximadamente... Ya compré... Todo lo que tenía que... Que comprar... Aproximadamente... Esto... Le dure a ella... Una semana... Se gastó aproximadamente... Unos 50... Entre 50 y 60 dólares... Todas las cosas que... Que compró... Como ya le dije... Compró... Un... Zucchini... Lechuga... Cable root... Kale... Um... Beard root... Sweet potato... Eh... Pimentones... Y otras cosas más... Esto... Complementa... Con lo que es... Durante la semana... Si le hace falta algo más... Complementa... Con cosas del... Del... Del supermercado... Y en realidad... En promedio... Semanalmente para ella... Son unos 80... 100 dólares... Semanales... En... En su comida... Y más... Obviamente más... Más mi comida... A veces un poco menos... Pero esto es más o menos... Lo que... Lo que cuesta hacer... Ser vegano... Aquí en... En Australia... Obviamente... Su rilleta... Es un poco más estricta... Ya que ella... Consume... Casi todo... Orgánico... Certificado orgánico... Al igual que... Su pasta de dientes... Su champú... Todo eso es... Tan orgánico... Sin tanto... Sin tanto químico... Y muchas cosas otras más... Que ella... Que ella como para complementar... Su... Su dieta... Que obviamente... Se lo... Se lo voy a mostrar... Pero... Esto es básicamente... Lo que... Lo que se hace... Todos los sábados... En la mañana... Esto lo ven... Todos los sábados... Y todos los domingos... La gente manejando bicicleta... Por la ciudad... Desde temprano... Desde tempranito... La gente sale... A... Hacer ejercicio... A correr... A caminar... A los parques... Y... Lo que todo... También manejamos... Que tienen grandes grupos... Alrededor de la ciudad... De verdad... Que hay muchísimas caminerías... Muchísimas... Areas verdes... Donde esté el... El río... Donde... Que... Que... Pasar... Que pasa... Por la... Por la ciudad... Como ya le dije... Aquí está... Se ve mejor... El... El estadio... Que va a haber... Unos 70.000... 80.000 personas... Cuando ya esté... 100% construido... Y aquí al lado... Vemos otra vez... Lo que es... La carpa... El circo del sol... Bueno... Miren... Ya estamos aquí... En la otra tienda... Vengo a recargar... Todas las cosas... De... La que hicimos... Que ven... Todas las cosas... Que van... Cuando ya son orgánicas... Certificadas... Como... Por ejemplo... La pinoa... La polenta... Todas las cosas... Pero hay una... Queda una bolsa... No dentro del nicho... Queda un poquito... Un poco quedado... El estadio... 72 kilos... 72 dólares el kilo... Estadio orgánico... Natural... 100% natural... 100% natural... Vengo a tener... En bulk también... Pero son... 9... 15... 200 gramos... Esto... Supuestamente... Es excelente para... Cipresos los dientes... Hay un... Blanqueador... Si... Para tomarlo también... Hay un blanqueador... Para los dientes... 100%... Natural... Así es señores... 570 dólares... El kilo... De vainilla... Yo veo... Que me pasaba... Comprar un poco... Y aquí... Llegamos al... Al rey de todos... Los reyes... Vainilla... Así... 570 dólares... El kilo... Que me va a tener... ¿Eh? La Kita... ¿Si ves? ¡Gracias!